Hola, bienvenidos al segundo módulo que hemos denominado Planeación Estratégica Verde, en el que abordaremos aspectos particulares de la planeación estratégica para productos y servicios más verdes, entendiendo cómo el tema verde genera ventajas competitivas, la diferencia entre táctica y estrategia y las etapas necesarias para el proceso de planeación del Marketing Verde. Al terminar este módulo, estarás en la capacidad de identificar las diferencias entre táctica y estrategia cuando se hace planeación enfocada en el tema verde, describir cómo el tema verde puede ser un generador de ventajas competitivas para las empresas y describir los pasos necesarios para hacer un proceso de planeación estratégica que vincula el tema ambiental. No olvides que además de las videolecciones, Marketing Verde te ofrece diferentes actividades y material que te ayudarán a afianzar los conceptos y hacer partícipe de los temas propuestos en cada elección. El Marketing Verde es un tema que nos permite proponer y construir entre todos a partir de los conceptos vistos, pero también a partir de nuestras experiencias profesionales y personales. Por eso te invito a participar en los foros y espacios de discusión de este módulo. Por ejemplo, una de las actividades te permitirá desarrollar tus habilidades para distinguir entre una táctica y una estrategia ambiental, buscando ejemplos de iniciativas ambientales, compartiéndolas en el área de discusión de este módulo y comentando si consideras qué es una táctica o una estrategia y por qué. Finalmente, no dudes en plantear temas, inquietudes y sugerencias, así que si tienes casos en tu trabajo, estudio o situaciones particulares relacionadas con el tema ambiental y planeación estratégica, por ejemplo, no olvides compartirlos. Este es un espacio ideal para discutir, construir juntos y hacer un proceso de co-creación de estrategias orientadas a hacer una gestión de marketing más sostenible.